Gente, aquí es donde nos hemos quedado, exactamente ya cargó ahí, vamos a ver cómo nos va, porque continuamos con la aventura, ya saben que les traje el primer video donde vimos en minuto 1 señores, fue en minuto 1 de cuando se abrieron los servidores, todo lo que viene, ahí vemos que viene una oferta, primer día, segundo día, 90% por 39 pesos, te estarían dando todo esto, ahorita veo más al rato si lo compro. Este, porque pues la lana, la lana, a ver dice Devil Crusher y luego este dice subir estrella directamente, pero este que es, Devil Crusher Pacifist, Devil Crusher rompe básicamente el escudo, este primer día te dan eso, pues no sé, ahí sale para probarlo, si le quito me sale ahí para que ustedes sepan, si también les va a salir a ustedes, si van a poder comprarlo después, aquí tenemos, empiezan a salir las tiendas, no, estos son que, completado, el 1, el 8, el 2, el 9, aquí como que te van dando cosas por, 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 por completar la aventura, el 3, el 3, y luego acá todo esto, vas a ir desbloqueando ahí poco a poquito, que es lo que yo estoy entendiendo, y luego ya te dan cristales para, para, para todo eso, le cerramos aquí, vamos a ver si me sale por ahí la tienda que, no sé si es este, no, eh, debería ser este, creo que, no sé si, si sorteo 100, paquetes, no sé si por haberlo cerrado ya no me lo dan, o es otro botón, es, debería estar por ahí, ah, es el que está ahí arriba, si le picamos, a ver, no, este es otro, irá, y, y empezaron ahí las, la, los tesoros de cao, para empezar a tirar en las ruletas, para que tengan estos personajes, personajes, ahorita tengo mil cristales, y necesito, eh, para tirar aquí del dorado, y de, y de, de estos mil ochocientos por diez, entonces ya sabemos que hay que empezar a juntar mil ochocientos, para tirar, eh, de los que habíamos juntando, aquí al parecer tengo cinco tickets de estos para tirar en esta, parece esos tickets se usan aquí, entonces vamos a empezar a tirar uno, a ver que me sale, tenemos ahí un arma, este, este, este es un arma rara, le volvemos a tirar, tenemos arma rara, le volvemos a tirar, tenemos cinco, arma rara, ok, y creo que me falta uno, me salió todo raro, gente, ok, ya después veo si tiro, eh, aquí dicen las fechas de restante treinta y cuatro, dice, mira, este termina en catorce días, catorce días, entonces si ustedes les van dando cositas, mira, los tres los quitan en catorce días, entonces yo diría que primero consiguieran a este, estilo legendario, eh, Vergil, y después juntaran para Dante Royal War, y empiezan a tirar en esos, gente, porque, porque luego se acaba el tiempo y son los primeros días, ahorita voy a investigar dónde está, sorteo 100M, desafío de años, no debería ser, carnaval de, de servidores, a ver si le pico a dónde me lleva, eh, no, espérate, quiero ver dónde está lo de la tienda que dejé ahorita que no le piqué, güey, no, al rato me dicen ustedes porque no lo encuentro, no sé si sea este, no, no es, no es, no es, que, que te dan eso para tirar, vincular, no, no lo encuentro, este, entonces, eh, tal vez solamente para que ustedes lo aprovechen, si lo, si lo vieron en este video primero, lo aprovechen, chequen un detalle, doscientos ocho de MS, doscientos ocho de MS, déjenme ver si, a ver si, estoy con el internet bueno, si, estoy con el bueno, estoy con el bueno, este, no sé por qué tengo tanto de pin, tal vez porque los servidores acaban de entrar, si le doy acá, eh, español, no, al abrir, ajustes de calidad, calidad de imagen, ojo, mira, esto no lo he movido, tal vez después ahí, está todo muy alto, 30 frames, pero los servidores, quiero ver, no le puedes cambiar los servidores, ya que entraste, no le puedes cambiar los servidores, off office, dice, no, no, no me sale, ir al bar, ok, pues bueno, vamos a seguir con la aventura, después veo si eso se puede cambiar, creo que es cuando tengo que reiniciar el juego, y ya después veré si, este, merece, que, que me cambia a otro, a otro servidor. Ok, función de arma desbloqueado, vamos para acá, desarrollar, aquí creo que vamos a mejorar el personaje, ah, no, le mejoramos el arma, desarrollar, a ver, a ir rápido, mejorar, pero aquí le puedo poner otra, de las que me salieron ahorita, no, o que se quede con esa, a ver, principal, misión de casa, pues o no, pues hay que seguir el tutorial, ¿verdad? ¿Cómo te dejó entrar? Pues me dejó entrar, tal vez por eso el pinball tan mal, wey, tienes problemas con las misiones de casa, no te preocupes, tengo cuidado, vamos a entrar para acá, ok, Ok, recibimos las recompensas, vamos a reclamar todo, este, acá me está dando todo esto, y acá, ah, mira el pase, pase 1, gente, no había visto que ya estaba el pase aquí, normal, clasificada avanzada y superior, no te dan trajecitos o algo así, te dan puras cosas acumulativas, debe haber algo exclusivirillo ahí, ¿no? ¿Cuánto vale? Despertar, vale el certificado avanzado 209 y el superior vale 400, está carito, está carito, pero ahí díganme en los comentarios, ¿Por qué debería de comprar el pase? Tenemos 35 días para completarlo, este, o mínimo cuál, o tal vez yo lo investigue para traerles un video, para ver mínimo cuál vale la pena, porque, este, no sé si hay ahí por ahí algo que sea exclusivillo ya después, déjame ver hasta qué nivel llega, También estoy viendo echando un ojo por si hay algo importante, nivel 100, y te dan estas que son cofres de tesoro de runas, Ok, aquí donde dice reclamar o algo, porque al parecer me está diciendo que reclame, a ver, directamente ahí le picas y te lo da, perfecto, Vamos a darle para atrás, ahí subimos de nivel, ok, a nivel 15, eh, dice comprar y obtener directamente, Capítulo principal, oferta especial de la compra y regalo valioso, recompensas del nivel del capítulo 1, Ok, interesante, hay que completar los 5 capítulos, ¿Qué me dice acá en menú? Logros, Y hay muchos de logros aquí, a ver, era todo, ¿Qué más? Galería, hay una opción de galería donde puedes entrar a ver, Pues la galería de lo que has desbloqueado, mira, me han dado esas armas, Y va subiendo de nivel, aquí se pueden ver las armas, vamos a reclamar todo esto, recompensas, Y va a ser reclamando recompensas por lo que vayas desbloqueando, acá también, A ver, acá también te dan recompensas, perfecto, vamos a darle para atrás, Eh, aquí ya no hay nada, y acá, no sé por qué me están dando alerta aquí, Tengo otros dos tickets, vamos a ver qué nos da, un arma rara, y otra arma rara, A ver cuándo me da una legendaria, de ahí señores, me veo el menú otra vez, galería, Eh, en armas, esta nomás, pareciera, no sale para atrás, y ahora continuamos con la historia, Ya pudiste jugar, ahí me están diciendo ya los seguidores que ya están pudiendo empezar a jugar, ¿Qué onda mi poncho? ¿Me la creerías si te diera? Yo sé, michetos, un celo palchetos, me está comiendo pizzita, he estado durmiendo, me perdí mucho, Pues se acaban de abrir los servidores, checa si ya puedes jugar, Utilidad, Bill, te arregla, estoy segura de que estará interesada, Ven a la sanción, querido hermano, me dejé un regalo especial para ti, Virgil, Virgil ha dejado sus tracos en todo el lugar, Bien, supongo que el Sanctuary también está involucrado en esto, De hecho. Y golpe, y golpe, ah, le pegó con la bola de billar, E hice, come to the, que vaya no sé dónde, Capítulo 2, interesante, Masacre en el santuario, la ciudad ha sido asaltada por demonios, Sus acciones están llenas de aliento, de premeditada durante mucho tiempo, Llamas por todas partes, Aullado por todas partes, Corrieron hacia el santuario de la ciudad, Ok, Ok, Vamos a escondir ahí adentro, Consiganlo. Ok, llegamos aquí a una iglesia, Viene buenas tráficas este pego, Enigma, una flecha de dolor atraviesa el alma, Esto le hace más daño a las pitolas a estos, Que, que la espada. Me tardo menos con la pistola, con estas. Ok. Cinemática o qué? Alguien consiguió un One Man Show. Ahí dice arriba, ¿verdad? Te voy a decir cuando alguien consiga algo chido. Ok, entramos al corredor. ¿Quién nos está mandando? Ojo. Tómala. Creo que hay que cambiar, ¿no? ¡Gracias! Y eso que no han mejorado los personajes Llegamos al nivel 16 Entramos Acá me dieron acá algo ¿Y ahora? No pudimos salvar No es solamente tu culpa Esto no tiene audio Así que sabes cómo consolidar Concéntrate en el trabajo Mira allá Dice ella ¿Qué onda con el beat? Ok Creo que con esto no le hago nada Ahí lo hice más daño con ese Ok Vamos Ok Antes de entrar ahí Vamos a ver Lo que me dieron acá Recibir Me dieron todo Ok, me dieron eso Dice que recompensa Recibir Ok Nos salimos Y entramos Ok Neven se fue hacia adentro Ahí es donde se metió la de ahorita Entramos Entramos ¿Qué me dice aquí? Desarrollo insuficiente O sea que los mejore Primero vamos a mejorar a este Detalles Detalles Mejorar ¿O más se puede de uno en uno? Ya no se le puede subir más Y acá Desarrollar Pero si quiero una mejor arma que esta A ver ¿Dónde la cambio? Mira volvió a entrar No, pero no con este no Con este ¿Dónde se le cambió la arma? Reemplazar Aquí dice Tenemos dos de esas Solamente usa esta Desarrollar Vamos a ver Ahí está Mejorar Al 16 otra vez Ahí ya no se le puede subir más Confirmamos esto Ahí le subimos a la estrella La alarma Subir estrella Con un clic Pero no Ya no se puede Ok De ahí No sé por qué me sale Un botón azul ¿Qué significa el botón azul? No lo entiendo Vamos para acá Y Me dicen los nuevos ataques Ok Mejorar Mejorar Aquí lo voy entendiendo Gente Ya que yo no estuve En la beta Ok Mejorar rápido Ah mira Pues está mejor así Nos salimos Y Este Mejorar Añadir rápido Ándale Así está mucho mejor Que como yo estaba batallando Reemplazar No sé Está bien Desarrollar Añadir rápido Igual Las estrellas Añadir Ahí está Vamos a darle para atrás Tenemos las habilidades Mejora rápida Así le pequeño Ahí está Dale para atrás Y me falta ella Mejora Tenemos acá Mejora Añadir rápido Y acá Esta es nivel 10 Esta buena Añadir rápido Añadir rápido Añadir para atrás Habilidades Mejora rápida Ahí está Y ya no Era todo Lo único que no entiendo Es porque me salen Esta lucecita azul No lo entiendo Ahí si alguien sabe Que me avise Porque no lo entiendo Porque Me sale con lucecita azul Sale para atrás Ya con eso Avanzamos Ahí está la cinemática La esperanza Se ha ido Ok A ver si le bajó Un buen Genero Con el espada Es bueno Vamos 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 La buena Con eso Tuviste Chiquita Ok Ya me salió acá Más logros Y así Te la pasas Subiendo de nivel Y todo Recompensas Todavía nada Ok Nos vamos Otra cinemática Y está Solo aparece El botón De sal Toda la cámara No va Ok No te dejan Atacar En tu juego Brojo Que raro Que se te haya Buggeado Muy bueno Muy bueno Estar cambiando De personajes Ayuda Muy bueno Si el estar Cambiando de personajes Hace que bajen Más vida Estás bien Sal Ayuda Mi amigo Está en Oh cálmate Cálmate No puedes Escuchar Claramente Lo que quieres decir Mi amigo Está en la cámara Letal Ok Suficiente Abandonado Decirlo Si no Vamos a perseguirlo Antes De que Usted Entrara Te Diré usted Tarjeta mágica Que es esto Esto lo fabricamos Nosotros Es una tarjeta Que puedes Absolver Poder demoníaco Gracias Damián Ok Si quieres Más cartas demoníacos Por favor Participate En la Salta de Salta Ojo Ojo Que es elred mi primer tirón Que es elred mi primer tirón Que es elred mi primer tirón Ya más o menos le entiendo La probabilidad Al principio todavía no la entendí ¿Pero no se tuvo? Triple Ese perro como debe de ser El skin de Free Fire estaría orgulloso El de Devil May Cry Regalo del infierno, tarjeta gancia Y le damos salir Y Aquí le pide acá Todavía, desarrollar Tarjeta, aquí le puedo agregar la tarjeta ¿Me estoy picando? Selección es rápida Ahora Ok Vamos acá arriba Principial Que me está mandando a otra parte ¿Cuánto voy a? ¿60%? Este capítulo estuvo algo larguito Aquí abrimos ¿Cuánto tiempo conseguiste la comunicación en YouTube? Llevo hace mucho No hace poquito Y suscríbete Ya vamos contra la mala principal De este capítulo Este va a escapar Se escapó Típico Pero este video Pero este video ya duró Gente 25 minutos Pero bueno Vamos a ver el capítulo completo Ya ni modo Este Acá me dice Tarjeta ¿Podemos agregarle más? Equipa Solamente puede tener una o dos La pregunta es ¿Para qué ocupo las tres mismas tarjetas? No lo sé Dice No sé por qué me está dando en rojo Ah, en desarrollar Ya, ya, ya Pero está bien que las lleve ella todas Las mismas Es lo que no sé Ok, acá Desarrollar Llevo rápido Más para atrás Y así te la pasa subiendo de nivel Pues así me trae el tutorial No me salía algo ahí de ella En habilidades Ok Vamos para atrás Para atrás Y Reclamar todo Un desafío Ah, es que acá abajo Ok, ya entendí Pero el desafío no lo hice ahorita Recompensa semanal Ah, ok Me faltaba reclamar los premios Vamos a salir para atrás Y ya Ahora sí Podemos continuar Ahí está Vamos Está muy lejos Pues eso no le doy Que me vaya cayendo Tómalo Tómalo Me salió cinemática No se lo puedo buscar ¿Cómo estás? Ya muchos ya se fueron a jugar Hace rato tenía más espectadores En el en vivo Ya todos andan jugando Rompiendo el juego A ver ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Todavía me está pidiendo brincar Ahora sí Ahora sí Cominemos Ahí hay un moribundo Nevan Nevan Ya fue hacia el señor Albert Tiene que salvarlo Él no puede resistir Él no pudo resistir Albert Él era uno de los Administradores del santuario Consideraré Su último voluntad Común Como el pedido Albert Puedes saber El motivo De la Nos queda Entonces no podemos Esperar más Estaba chido Al principio Cuando tenían audio Esta vez Como tú tienes que leer Fragmento del alma Que abre la cadena Definitiva El fragmento De alma suprema La pieza del alma De lativa Monstruos Demoníacas Que devora No sé qué cosa Lo que no dio Nos dio Debe ser para esa puerta Cuando Por eso me ponen Los brinquitos No puedo ni brincar Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Vámonos Lo ponemos Esto se está volviendo Tan maquiavélico Lo abrimos Y esto que me da Aquí debe haber batalla Lo más seguro Lo más seguro Beleza ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí está el demonio rojo ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Con eso tuvo! ¡Con eso tuvo! ¡Y avanzamos! ¡Va en 80%! ¡Ya está a punto de acabar este episodio! ¡Aquí tuvo algo larguito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es algo muy complicado. ¿Se murió el negro o qué? No se muere y no me dejan alejarme. ¡Tómala! Estuvo bueno. Ya me mandaron solicitud. Míralos. El Duante. En vez de Dante se puso Duante. Ok, vamos para acá. Ahí para que me agreguen gente, Ponto Rex. Ahí recibimos todo esto. Vamos para atrás. ¿Qué más? No, nada. Vámonos. Avanzamos. Debe ser aquí ya la batalla final. De este capítulo. Ahí está ella. Neva. Vamos. De la fruta de mi castillo. Y llegó Dante. Tengo que decir, la oportunidad de ganar al mismo demonio de dos veces es raro. Esta vez, obtienes un gusto de mi verdadero poder. Ahora eso es lo que estoy hablando. Causará un efecto de parálisis. Uy, eso está muy intenso. ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la voz hay que alejarse, ya vi. Aunque ya lo voy a ganar. Con eso estuvo. Pero mira que sensualidad. Y se fue. ¿Pero nos mató al padre o no? Tuvo buena la batalla, gente. Ahí sale como que la derrotamos. Una S. Bueno, es lo que hay. Y nos dan de regalo unas tarjetitas. Saludos a Mark. Gracias por la Rosita. Y le damos a continuar. Y nos va a salir una cinemática. En Rila, lo siento mucho. Albert, no. ¿Por qué ser Lily? ¿Qué podemos hacer? Me sentía pésame. Me sentía pésame, Damián. Expresamos condonesios por él y por todos nuestros amigos. Te llamas Lily, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por usted? Nada. ¿Campo de nieve? ¿Por qué? Que vayamos a un campo de nieve. ¿Eh? El gremio cazador de demonios está ahí. Ellos nos pueden ayudar. Ok. Que vayamos a un campo de nieve. Es interesante. ¿Quieres alguna información sobre el campo de demonios? Un grupo de demonios. Pues bueno, gente. Aquí vamos a parar este episodio. Ya saben que ya subimos uno. Pueden ir a verlo ya en el canal. Este. Ok. Hay que tratar de sacar a este personaje. En el siguiente episodio voy a tirar en la de eso. No sé si tirar de una vez. Este. Ya que ya hicimos los dos primeros capítulos. Y. Aquí ya me está dando opción para tirar acá. Ya. Me dan diez tickets. Pero esos no los puedo usar acá, güey. Es lamentable. Y todavía no más tengo mil cien. En serio. Solamente puedo tirar en este. De esos gratis. Así que vamos a tirar los diez. Vamos a ver que nos dan. Vamos a ver que nos dan. Para que queden este episodio. Nos dan a Knight of the Order. Nero. ¡Ojo! Nomadic Lightning de Vergil. ¡Ojo! Épico. ¡Ojo! Que me lo dieron. ¡No manches! Que loco. Me dieron a ese. Este. Pero no es este, ¿verdad? No es el mismo. A ver. ¿Dónde está aquí el botón de. Eh. One Man Show. No. Popular. Descuento. Detalles. Ok. Detalles. Historia. Armas. Que son legendarios. Ok. Estos son los legendarios ahorita. Estilo Guamajón. Frosty. Feast of Sabination. Ok. Ok. Ahí no sé si. Si. Saqué algo chido, ¿no? Ya estaré juntando ahí los cristalitos esos. Para tirar en estas. Que son solamente estarán por catorce días. Ahí les traeré un video sobre eso, gente. Recuerden. Eh. Que ponerme ahí en los comentarios. Que les pareció el juego. Ahí al rato les subo nivel a los personajes. Se ve que es de estar ahí dedicando un buen. Bien. Al rato que cree. Un este. Un gremio. Pues se los estaré publicando. Hay para que se unan. Porque aquí. Dice que el gremio es. Hasta que termine el capítulo 3. Tenemos acá. Eh. La galería. Eh. Ah no. Esto lo hago al rato. Esto lo hago al rato. Y pues nada gente. Este. Díganme que opinan. De todo lo que he subido. Recuerden romper ese botón de likes. Suscribirse al canal. Activa la campanita. Y los veo en el siguiente episodio. Los quiero gente. Bye bye.